¿El portugués y el gallego son la misma lengua? Hola, buenas tardes. Para introducir este vídeo se ha llevado a cabo un experimento y se le ha preguntado a un grupo de gallegos cuánto entienden el portugués. Y el resultado ha sido muy interesante. Pero un momento, mucha gente piensa que el gallego y el portugués son la misma lengua. ¿Es verdad? Las lenguas romances surgen entre los siglos VII y IX. El primer texto en lenguas romances son los juramentos de Estrasburgo. Es decir, en este momento el español, el portugués o el gallego todavía no lo sabemos. El italiano, el francés, el rumano dejan de ser variedades del latín y empiezan a considerarse lenguas. Yo he leído que de las dos la lengua madre es el gallego y que de ahí nació el portugués. ¿Y puede ser que en ese lugar en el que lo has leído también dijera que la causa de que exista el portugués es que un rey lo creó? No, la verdad es que no me suena. Pues a mí lo otro tampoco. El gallego y el portugués, o el gallego-portugués, todo junto y sin guión, era la misma lengua hasta el siglo XV. A ver, pausa. Esta es la fecha que se le ha puesto a esa separación de las dos lenguas. Pero las cosas no funcionan así de un día para otro, ¿vale? Los cambios lingüísticos llevan muchos siglos. Esta es una fecha aleatoria que se ha puesto para decir que a partir de aquí esa lengua empieza a convertirse en dos. No es que una derive de la otra, es que en cada región se desarrolla de una forma diferente. Por un lado, el portugués se internacionaliza. El siglo XV es el siglo de las conquistas, recordad. Y el gallego se recluye porque es una lengua de segunda. Se queda en la sombra del español, que tiene más prestigio social. Atención, hay presión social, pero no política ni legislativa. Es decir, no hay ninguna ley que diga que el gallego no se puede estudiar o que no se pueda aprender. Es la sociedad la que lo condena, la que lo considera más o menos prestigioso. Es que la sociedad... La sociedad no decide condenarla porque sí. Es verdad que no había una presión legislativa directa, pero el hecho de que la clase alta hable una lengua diferente ya es una presión a la lengua de la clase baja. Es decir, aunque pueda parecerlo, no es del todo un acto voluntario, porque detrás hay una necesidad de una vida mejor. El lento cambio en una sociedad de una lengua desprestigiada a una lengua prestigiada no es una decisión, sino más bien un conflicto social. Pero bueno, este es un tema muy complicado. Es un poco como ahora, que consideramos la palabra murciégalo como vulgar, cuando en realidad es la más antigua. Viene del latín mus muris y caeculus, es decir, ratón cieguito. Y paso al castellano como murciégalo. Es muy normal que la C se sonorice en G. Y con el tiempo, esta palabra sufrió un cambio conocido como metatesis. Es decir, que se intercambian dos letras. Murciégalo, murciélago. Y ahora escuchamos a gente que se queja porque... No, es que han aceptado la palabra murciégalo en el diccionario. Y claro, así nos vamos a cargar la lengua. Pues bueno, les podéis explicar todo esto. Bueno, entonces nunca se prohibió el gallego. Bueno, nunca, nunca. En el siglo XV, que es cuando comienza esta reclusión, no. Pero luego en el siglo XX, pero ese ya es otro tema. Pero entonces el gallego, ¿es una lengua o es un dialecto? Uy, un momento. ¿Cuál es la diferencia entre una lengua y un dialecto? En el diccionario nos dice que la lengua es el órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve para degustar y deglutir, así como para articular sonidos. Ah no, calla, que esta no es la acepción que nos interesa. Una lengua es el sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Un poquito floja la definición. Y un dialecto es la variedad de idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Aquí ya nos encontramos con el primer problema. ¿Dónde ponemos los límites de lo que es o no una categoría social? Pero un momento, porque dialecto tiene otra acepción que nos puede interesar, una más lingüística. Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común. Entonces el español es una lengua y un dialecto al mismo tiempo. Hay un aforismo que dice que una lengua es un dialecto con un ejército. ¿Aforismo? ¿Sabes las típicas frases cortas y concisas que dice una persona y resume algo que es verdad? Como una regla. Pues eso es un aforismo. ¿Y por qué dice eso del dialecto con un ejército? Pues a ver, se refiere a que la diferencia entre una y otra es más política que lingüística. Un lingüista no te puede decir la diferencia porque estudia rasgos lingüísticos. No te puede decir a ciencia cierta si el gallego o el portugués son lenguas o no. Pero sí te puede decir que el gallego-portugués, ahora con guión, es un diasistema. Es un conjunto de hablas locales, regionales, que comparten muchas cosas y que se pueden estudiar como un conjunto. Bueno, pero el gallego y el portugués comparten muchísimo léxico. Tienen un 90% de léxico en común, pero el español y el portugués tienen un 89. Es decir, casi igual. Ya, pero la gramática es prácticamente la misma. Bueno, hay algunas diferencias súper interesantes. En gallego se conserva el vos. Vosotros coméis es... Vos comedes. Este es Mario, tiene un canal de gallego. Y en portugués... Vosís coméis. Y este es Leo, que ya lo conocéis, aunque bueno, siempre sale sin camiseta entonces. Recordamos que antes, en castellano, el vos era plural, como nuestro vosotros. Y luego pasó a ser singular, más o menos como nuestro tú, significado que todavía tiene en el español rioplatense. Y como ya no había un pronombre para el plural, surgió vosotros. Otra característica es el pronombre de complemento indirecto. En gallego es... Che. Y en portugués es... Ti. Igual que en castellano. Esto es porque en latín se decía Tibis. En español evolucionó a te, pero en gallego y en portugués evolucionó todavía más hasta che. Y en portugués se perdió. El pasado simple también es diferente. En portugués... Emashed. Y en gallego... Amaches. Y además, recordad que el portugués tiene otra característica súper interesante con los pronombres en el condicional y en el futuro. El pronombre va entre la raíz del verbo y la terminación. Es decir, en lugar de decir comería, en portugués se dice... Comerluía. Y en gallego es igual que en español. Bueno, pero la pronunciación también es casi igual. ¿Eh? Dorotea, la fonética no tiene nada que ver porque tuvieron un desarrollo diferente. A diferencia de la mayoría de lenguas romances, el portugués de Portugal tuvo además dos grandes momentos de cambios fonéticos. Y por eso es tan diferente al gallego, al castellano e incluso al portugués de Brasil. A ver, pon algún ejemplo de las diferencias fonéticas. En latín tardío había siete vocales, que son las mismas que tiene el gallego. A, E, I, O, U, E, O. Y el portugués añadió dos más. Por eso ahora tiene nueve. A, E, 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 U, I, O, O, U. Y también tiene cinco nasales. A, E, I, O, U. En realidad, nosotros también tenemos vocales nasales en español. Siempre antes de una N o una M. Antes. Antes. A diferencia, por ejemplo, de alcachofa. Alcachofa. Pero en portugués esas vocales nasales son simplemente vocales que se pronuncian así, aunque no tengan una N o una M detrás. Exacto. Aunque bueno, en realidad, sí tuvieron en su momento una N. ¡Súper interesante! Bueno, pero si solo tienen sonidos diferentes en las vocales, tampoco es para tanto. Bueno, en las consonantes también. Mira estas cinco palabras. Hoy. OJ. OXE. Llamar. Chamar. Chamar. Hoja. Folla. Folla. El portugués tiene la pronunciación que todavía se conserva hoy en español en algunas regiones no yeístas. La pronunciación correcta, ¿no? Bueno, no. Es una pronunciación. El yeísmo no es incorrecto. Simplemente es una característica de otra variedad de habla. Bueno, y en la siguiente, atentos a la S. Porque una S es sonora y la otra es sorda. Casa. 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 Bueno, pero entonces son dos lenguas o el portugués es una lengua y el gallego es un dialecto. Dorotea, no has escuchado absolutamente nada de lo que te he dicho, ¿no? Esa diferenciación no es lingüística, sino social. Y socialmente, el gallego y el portugués son dos lenguas muy similares, pero también con muchas diferencias gramaticales, ortográficas y fonéticas. Tantas como puede tener el español y el italiano y nadie se pregunta si una es un dialecto de la otra. Y eso es porque en realidad no es importante. Bueno, no será importante para ti. Escucha, la realidad es que nadie habla una lengua. Todos hablamos una variedad de habla y es importante que entiendas eso. Oye, ¿y los resultados de la encuesta que has dicho al principio? Ah, sí, es verdad. Pues todos eran bilingües de castellano y gallego. Los que hablan gallego en casa han dicho que entienden perfectamente el portugués, mientras que la gente que habla castellano en casa dice que entiende entre un 30 y un 40%. ¿Y qué significa eso? Pues Dorotea. La verdad es que esta encuesta no tiene mucho valor, porque no eran suficientes personas y tampoco se ha hecho de una forma muy profesional. Oye, Mario, tú hablas gallego en casa, ¿no? ¿Y cuánto dirías que entiendes el portugués? Vale, lo apunto. Os dejo aquí esta reflexión de la encuesta para que vosotros me digáis en los comentarios cuál creéis que puede ser la relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!